Última jornada de una semana que ha estado marcada por dos factores desde el punto de vista internacional, por el terrorismo y por esas tensiones que han aumentado debido al derribo de ese caza ruso por parte de las fuerzas turcas y por todas las reuniones que han tenido lugar entre los líderes internacionales para tratar de llegar a un acuerdo para combatir comúnmente el terrorismo islámico. La segunda parte de la semana a nivel local ha estado marcada claramente por la crisis en Abengoa. El miércoles, como saben, la compañía anunció que iba a solicitar en breve el preconcurso de acreedores y miércoles y jueves han sido unas sesiones horribles para Abengoa con caídas tremendas. Este viernes Abengoa está rebotando y la última hora pasa, sin embargo, por noticias negativas, por la dimisión de su consejero Santiago Seague y por las palabras del ministro de Economía Luis de Guindos que está hablando después del Consejo de Ministros y que ha recalcado la idea de que las cuentas y la estructura empresarial de Abengoa no está clara. De hecho, la idea es que el gobierno no piensa intervenir hasta que esto quede completamente claro y también ha dicho que el problema de Abengoa se puede solucionar desde el punto de vista empresarial. Esto en una jornada en la que, como saben, Wall Street solo va a abrir hasta media sesión, hasta las 7 de la tarde hora española después de que este jueves permaneciera cerrado por Acción de Gracias. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre con Abengoa y vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene cuando hay una cita clave y fundamental, esa reunión del Banco Central Europeo. ¡Gracias! 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 Gracias.